El primer tiempo te condiciona los dos primeros goles que te hacen en dos contras y en dos salidas de nosotros, pero yo creo que con las dos formaciones yo creo que el equipo tiene capacidad para plantarle caer a cualquier equipo. Siempre es un placer compartir campo con Chichar o con Vela. Yo creo que Miguel ha formado un gran grupo, es verdad que ya muchos nos conocíamos de hace varios años y bueno, eso hace que el venir a la selección es como sentirse en casa y eso creo que se refleja dentro del campo también. Te da confianza el levantar un gol, pero bueno, lo más importante es que fue una inyección de confianza para el equipo y bueno, al final lo importante es el resultado. Tenemos la confianza del trabajo que estamos haciendo, de la plantilla que tenemos, pero bueno, yo creo que hoy en día no te puedes confiar en ningún partido, lo puedes ver en la Copa América. Hoy Brasil queda eliminado contra Paraguay. Yo creo que hoy cualquier equipo te puede emplatar cara, así que tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil, que tenemos que jugar todos los partidos como si fueran al final y bueno, tratar de llegar lo mejor posible al inicio de la Copa América.